Hola, ¿qué tal? ¿No te has suscrito ya? Hazlo aquí abajito, te puedes suscribir. Activa la campanita de notificaciones para que te avise YouTube de los vídeos que voy subiendo. Manita arriba, coméntame lo que quieras y comparte, 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 comparte. ¡Dentro vídeo! ¡Chao! ¡Hola! ¿Qué tal? Espero que muy bien. Os doy la bienvenida un día más a mi canal. ¡Adelante! ¡Trrrr! ¡Mariame! Bueno, esta es mi súper opinión sobre cargancias verdes elegantes. Por tanto, de Chanel yo creo que ya está. No las estoy apuntando, me acabo de dar cuenta. Chanel, ve, respiro, la pausa. Mira, una que se me ha olvidado, la Eau de Colón, que os la he enseñado 50.000 veces, la Eau de Colón de Chanel en la colección Les Exclusives. Fresca, agradable, veraniega, verde, preciosa, elegante. Es una maravilla de fragancia. Bueno, todas estas ya las he comentado. Seguimos. ¿La he traído? Sí, sí la he traído. Hay dos de Cacharel que me parecen especialmente bonitas y especialmente verdes. Por un lado tendríamos la Anaís, Anaís, la original. Que además de tener un frasco precioso, muy mono, muy como evitando aquel nacarado, aporcelanado, como se diga, aporcelanado me parece que no se puede decir, pero bueno. Vamos a ver si la tengo por aquí. Cacharel, noa por un lado, una noa también. Noa, albizquel floral amaderado, pero noa también es verdecita. Y Olivier Cresc, la tengo por aquí. Mirad. Albizquel blanco, peonía fresia, notas verdes en la salida. Muguet en el corazón también, hierba verde en el corazón. Noa también es bastante verdecita. Y la del original, la estoy buscando. A ver si la tengo en mi página. En mi página esta Excel. Esta es la de Noa. Y voy a buscar la otra, la del original, a ver si la tengo. Jacinto y madre selva en la salida. Azucena, Muguet, ylan ylan y rosa en el corazón. Musgo, betiber, almifle, sándalo y grosellas en el fondo. Floral blanca, verde. Esta es, esta es una verde muy bonita. La de Noa también me gusta mucho. Son elegantitas, son monas, son verdes también. A ver, no es que sean solo verdes. Pero vaya, tienen un verdor especial, bonito, elegante y por tanto merecen un sitio, un huequito en esta clasificación de verdes y verdes. Vamos a seguir con, con Carolina Herrera. Bueno, si me conocéis ya sabéis que os voy a traer de Carolina Herrera, que tenga matices verdes y que me resulte súper elegante. Noa. Vamos a por la siguiente de Carolina Herrera. Carolina Herrera, bueno, Carolina Herrera, he traído dos si no me equivoco mucho, sí. Por un lado una que me pareció muy bonita, la de 212 VIP Wings, floral, con notas verdes en la salida. Esta fragancia, la mandarina que tiene en la salida y las notas verdes, me parece una ola a la alegría, a la positividad, a la energía. Es una fragancia de estas que cuando la tengo en las manos me apetece olerla. Ay, qué buena es, una salida. Mandarina y notas verdes, es que es preciosa. Luego en el corazón tiene granada, que es muy fresca, muy bonita, una rosa ideal, la estoy enseñando al revés, ahí. Y al final una almizcle, notas amaderadas, sabatonca, una fragancia, ahí. Ah, me llega también la granada. Ay, qué buena, qué buena, me gusta mucho esta fragancia. Iba a enseñaros otra ahora, ya sabéis cuál os iba a enseñar, pero me he acordado que esta también la había traído. Y me parece la salida verde, que es guau, qué bonita, que... O sea, es una fragancia como muy deportista, como muy... Si haces deporte, estás en el gimnasio, te duchas, te das esto y dices, vamos otra vez a hacer deporte. O sea, es muy animosa. Por lo menos a mí me resulta muy animosa. Y la otra que os quería traer, de Carolina Herrera, Carolina Herrera, va en Carolina Herrera, la de Puntitos Dorados, floral, preciosa, que tiene 7.425 notas. Y no, se las voy a leer todas porque sería una locura. Nargos, animálico, verde, como acordes, amaderado, floral amarillo, almizclado, atalcado, otro bombón que a mí me gusta oler. A ver, yo no puedo con esta fragancia. A mí, yo es que huelo esto y automáticamente me dan ganas de volver a la universidad, pero no estudiar. A mí, esto me dan ganas de ir a la discoteca, vamos. Madre mía. Pensad que esta fragancia, que entonces yo la sentía muchísimo más intensa que ahora, yo me la ponía para bajar a desayunar. Me la ponía para bajar a desayunar, me podéis creer la locura con esta fragancia. Para desayunar, sí. Hoy en día, pues no sería ni de recibo, ¿no? ¿Cómo han cambiado los tiempos? Realmente, la manera de perfumarse ha cambiado muchísimo. Muchísimo. 2-1-2-80 wins, la verdecita, Carolina Herrera de puntos de dados. Y ahora entramos en Calvin Klein. Calvin Klein, seguimos en la C, como veis. Realmente he traído dos, estoy pensando por qué no he traído otra, pero bueno, es que he traído euforia, pero euforia no sé si me convence tanto como la que tengo yo ahora en mente. Pero bueno, euforia, oriental, floral, granada, frambuesa, maracuyá, kaki, melocotón y notas verdes. Cierto es que verde es, lo que pasa es que, no sé, en fin, bueno, ya que la tengo aquí, la voy a enseñar. Los acordes, yo no los siento tan verdes, que de hecho la tengo amaderada, floral, atalcada, dulce, afrutado, ámbar, almizclado, violeta y fresco, especiado. Es que tampoco es un verdor, muy verdor, la he traído, según la he traído he pensado, pues sí, en la salida tiene notas verdes, pero tampoco yo la siento especialmente, sí, floral, pero no especialmente verde, me he quedado un poco como parada por eso. Bueno, la de Eternity, sí, es más verde, Eternity Moment, Eternity for Woman, Of Res, Eternity Flame, floral, sí. Que tiene unas notas verdes también en la salida, esta me parece algo más verde, no sé, fresia, salvia, por la salvia también, cítricos, mandarina. Sí, esta es más verde, floral, floral blanca, verde, que he puesto BD, pero es verde, verde. ¿Veis? Mi autocorrijo de inmediato, mi autocorrijo de inmediato, ¿veis? Es que la euforia me he quedado como parqueta de euforia. Se me ha notado en la cara, ¿verdad? El líquido se me nota. Que digo, sí, tiene algo de verde, pero tampoco la siento muy, muy verde. Esta yo la siento más verde y me parece, me parece elegante. Hay personas que me decís que no os convence mucho. A mí, sin embargo, de Eternity y de Calvin Klein, todavía estoy esperando una que no me guste. Me gustan todas, cada una de una manera diferente, ¿no? Pero me gustan mucho, me gustan todas, me parecen, no sé, a mí me animan el día, a mí me parecen como fragancias optimistas, alegres, positivas, me chiflen, la verdad es que sí. Bueno, a ti te he traído y no sé por qué te he traído, pero bueno. Otra que apunto aquí, Everyone, del Eau de Parfum, no la he traído, no la he traído, ¿por qué? Pues porque me pasaba a Cartier y me he quedado tan tranquila. Everyone, el Eau de Parfum, la tenía aquí apuntada como verde, bueno, Euphoria realmente tampoco la tenía, la he apuntado, pero no sé yo por qué. Acqua di Gio profondo también me parece verde, de Acqua di Gio y de Gio y ya hay todas estas, hay bastantes verdes, alegres, frescas, sobre todo. Quiero terminar con la C en este tuc de A, B y C. Gracias por ver el video.